No hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso. Hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAY 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 ¡Qué placer escuchar la polonesa durante tanto tiempo! Sí, porque acá estábamos charlando, me estábando las revistas que me dejó Tita Alcaraz. Muchísimas gracias a Tita, que se tomó la molestia de traerme las revistas. Muchísimas gracias a Banco Piano, porque es la revista del Banco Piano, que se la da a la gente que va a cobrar ahí, pero buenísima la foto. Gracias, 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 gracias. Gracias, buenas tardes, casi completamente curada, los abandoné la semana pasada, pero... ¡Ah, hola Agostina! Llegó Agostina. Los abandoné porque no tenía voz y ahora no está demasiado buena. Pero nada, les cuento que hoy voy al neumonólogo para ver qué hago con esto, pero me dijeron que hay un montón de gente que está así, que el tema de la tos tarda en irse, que no es un, dos, tres y se acabó. Pero bueno, acá estamos y saldremos adelante como corresponde. Yo tengo ganas de escuchar música brasilera hoy. No, juro que no es porque metieron en cana a doce diputados que estaban envueltos en la corrupción. Me acabo de enterar mientras venía para la radio. Doce diputados brasileros. No, acá todavía no empezó la redada. Pero veía el sol, veía el día tan lindo, veintipico de grados, y dije, no, estaba tratando de ver los grados, pero no. ¡Ah, sí, veintisiete! ¡Veintisiete grados! ¡Tanqui! No te puedo creer. Bueno, sí, ya llegó el verano. Sí, ya sé, falta mes y medio. ¡Veintiocho! ¿Veintiocho grados, chicos? Sí, veintiocho. Ah, va cambiando, veintisiete, cinco, veintiocho. Está ahí, está como la parrada. Pero la verdad que, bueno, hace calor y cuando hace calor uno piensa en el mar. Y cuando uno piensa en el mar, primero piensa en Brasil porque el mar es cálido. Y después piensa en el mar del Plata porque si hace demasiado calor hace falta un poco de agua fría. Así que, muchachas, Garotas de Ipanema, ¿te gustaría? Por Vinicius me gustaría. Vinicius fue realmente el creador y yo creo que cuando uno dice Vinicius de Moraes piensa en Garotas de Ipanema y cuando uno dice Garotas de Ipanema piensa en Vinicius de Moraes. Antes de que vaya a la música, tengo una pregunta para hacerle a la audiencia. El que me la conteste bien se va a llevar de regalo un CD de Steffi cantando sus canciones en inglés. El teléfono es 4300-9470. La pregunta es, digo, me dijeron que hoy es el día de la abuela, 8 de noviembre. Si alguien tiene la respuesta, primero, si es verdad, y segundo, por qué motivo el 8 de noviembre es el día de la abuela, se gana un CD. Yo recién me acabo de enterar que es el día de la abuela, mis nietos ni se deben haber enterado. Así que vayamos a bailar zamba con Garotas de Ipanema mientras que ustedes lo averiguan. El teléfono es 4300-9470. ¡Gracias! Ah, por que estoy tan sozinha? Ah, por que todo es tan triste? Ah, la belleza que existe. La belleza que no es solamente es mi, a que también pasa sozinha. Ah, si ella hubiese que cuando ella pasa El mundo inteirio se enche de gracia Y queda más lindo por causa del amor Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ella soubesse que cuando ella pasa O mundo inteirio se enche de gracia Y fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAI Alegria Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz um samba não Se não, é como amar uma mulher só linda E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor machucado Uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher Feita apenas para amar Para sofrer pelo seu amor E para ser só perdão Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida Cuidado companheiro A vida é pra valer E não se engane não Tem uma só Duas mesmo que é bom Ninguém vai me dizer que tem sem provar Muito bem provado Com certidão passada em cartório do céu E assinado embaixo Deus Me confirma a reconhecida A vida não é de brincadeira amigo A vida é arte do encontro Embora haja tanto desencontro pela vida Há sempre uma mulher a sua espera Com os olhos cheios de carinho E as mãos cheias de perdão Põe um pouco de amor na sua vida Como no seu samba Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo, o capitão do mato Vinícius de Borás Poeta e diplomata O branco mais preto do Brasil Na linha direta de Xangô Saravá A benção senhora A maior e a lorixá da Bahia Terra de Caíba e João Gilberto A benção Pixiguinha Tu que choraste na flauta Todas as minhas mágoas de amor A benção senhor A benção Cartola A benção Ismael Silva Sua benção em todos os prazeres A benção Nelson Cavaquinho A benção Geraldo Pereira A benção meu bom Ciro Monteiro Você sobrinho de Nonô A benção Noel Sua benção Ari A benção todos os grandes sambistas Do meu Brasil Branco, preto, mulato Lindo como a pele macia de Oxum A benção maestro Antônio Carlos Jobim Parceiro e amigo querido Que já viajaste tantas canções comigo E ainda há tantas a viajar A benção Cardinho de Lira Parceinho 100% Você que une a ação ao sentimento e ao pensamento A benção A benção Baden Paul Amigo novo, parceiro novo Que fizeste esse samba comigo A benção amigo A benção maestro Moacir Santos Que não és um só És tantos Tantos como o meu Brasil De todos os santos Inclusive meu São Sebastião Saravá 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 A benção que eu vou partir Eu vou ter que dizer adeus Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Porque o samba nasceu lá na Bahia Me vengo a Buenos Aires De Rios de Janeiro De Copacabana A Fundación Zambrano Como te va? Como estás Fanny? Bien Jerónimo Vos como estás? Muy bien por suerte Vos sabés que hoy venia escuchando la radio Jerónimo Zambrano Es el director de la Fundación Zambrano Ahora vamos a contar que es la Fundación Pero me acordaba Que cuando se hizo la primer cena de la Fundación El año pasado Hubo un partido de fútbol Que también era un clásico ¿Cuál era? Argentina-Brasil No, Argentina-Ecuador fue Argentina-Ecuador La clasificación para el... Claro, y que todo el mundo decía No va a ir nadie a la cena Y ustedes tuvieron la inteligencia De poner pantallas en todo el salón Y hasta que no terminó el partido No empezó la cena Tuvimos la inteligencia De invitarte a que condujeras la cena Y que participaras de la organización Y fue la verdad que todo un éxito Una noche muy especial Claro, hoy decían en la radio Si se casa un amigo suyo ¿Usted qué hace? ¿Va al casamiento o ve el partido? Y yo digo Tienen que hacer como la Fundación Zambrano Poner en la fiesta el casamiento Pantallas gigantes Sí, nosotros hicimos Dividimos la cena Aprovechamos el entretiempo Para dar un discurso Vimos el segundo tiempo Sí Y después cuando terminó Ahí seguimos con la organización Con lo que teníamos que hacer Que era contar las historias de la gente Y además ganó Argentina Bueno Además El IVA fue el valor agregado a la cena No, es que si no Se iban todos tristes a sus casas Tal cual Tal cual Jerónimo Contale a la gente Que es la Fundación Zambrano Bueno La Fundación Zambrano Es una organización oftalmológica Sin fines de lucro Eso lo quiero recalcar Sin fines de lucro Sí Nosotros brindamos asistencia A pacientes oftalmológicos De alta complejidad O sea Pacientes con complicaciones No solamente Pacientes que necesitan Un anteojo para ver Sino también Pacientes que necesitan cirugías Y La misión de la Fundación Es no distinguir Entre Pacientes Que con más o menor Capacidad adquisitiva Sino que Brindarle la mejor Calidad a todos Los pacientes Cualquiera sea Su situación Socioeconómica Queda muy claro Que la Fundación Da gratuitamente Todo lo que tiene Que ver con el servicio Médico Pero hay cosas Que hay que pagar También porque Hay pacientes del interior Que no tienen Posibilidades de viajar A Buenos Aires A operarse Hay exámenes Que hay que hacer Que no queda Más remedio que pagar ¿Cómo se consigue Ese dinero? Mirá Nosotros por suerte Tenemos un grupo De benefactores O de donantes Que colaboran Con nosotros Digo por suerte Porque estamos Muy agradecidos A ellos Pero siempre Hace falta Un poco más Nosotros En realidad El foco nuestro Es quirúrgico Nosotros le damos La mejor atención A todos nuestros pacientes Algunos de los pacientes Tienen capacidad De pago Y muchos No tienen capacidad De pago Para los que no tienen La posibilidad De afrontar La cirugía Nosotros tenemos Un fondo social Que se ocupa De ver Que cada paciente Cuál es la situación De cada paciente Y adecuar El tipo de ayuda Que le brindamos A su situación Eso se sostiene Gracias a donaciones De gente Que conoce Cómo trabajamos Gente que En muchos casos Está comprometido Con Emocionalmente Con el tema De la salud visual Y básicamente Lo que buscamos Es darle A cada persona La ayuda Que necesita Que nadie Se quede sin ver Que nadie Se quede sin ver Ese es el objetivo Ahora Yo sé Que también Ustedes recorren El interior del país Yendo a las escuelas Porque muchas veces Los chicos No estudian bien La maestra No sabe por qué Y el tema Es porque el chico Tiene un problema visual Y no lee Y no tiene anteojos Y nadie lo descubrió Totalmente Nosotros Hace unos años Empezamos Hace varios años Empezamos a trabajar En el tema De detectar Los problemas visuales En los chicos Sobre todo Para corregirlos A tiempo Para que puedan aprender O sea Problemas visuales Es Básicamente Problemas que se Resuelven Con un par De anteojos Hace unos años Hace 6 o 7 años Por suerte La organización Internacional De prevención De la ceguera Que es un poco La que lidera Los programas Sociales En el mundo Puso A los errores Refractivos No corregidos Es decir A la gente Que necesita Anteojos Y no los consigue En el número uno De las causas De ceguera Históricamente Todas las organizaciones Que trabajábamos En esto Apuntábamos A la parte Quirúrgica A la catarata A la retinopatía A veces es mucho Más simple Es mucho Más simple Y se soluciona De manera Mucho más económica Es un par De anteojos Y Vos sabés Que no es solamente Eso Jerónimo Vos sabés Que yo de chiquita Era chicata Viste Como te dicen En el colegio Chicata Y para leer Me encorvaba Toda Porque me acercaba Al lugar A la mesa A la mesa O al libro A lo que sea Y muchas veces Eso provoca Lesiones En la columna vertebral Que tienen que ver Con la falta de visión Totalmente Y después El chico Inquieto El chico Que se levanta De su pupitre El chico Que molesta Al compañero A veces No es un problema De conducta Es un problema De visión El chico No ve No ve lo que está pasando En el pizarrón Y se aburre Obviamente Es el chico Que hace lío El chico Que hace lío En algunos casos Hay otros chicos Que hacen lío Porque hacen lío Pero hay Pero hay muchos Que se entretienen En otra cosa Porque no pueden leer Lo que dice el pizarrón Y entonces El hecho De haberlo puesto En ese lugar Nos dice Nos dice Mucho de cómo Está funcionando Nuestra sociedad De Que la gente No tiene acceso A un oftalmólogo Y no tiene acceso A un anteojo Entonces Nos reforzó La misión Que nosotros teníamos Y Empezamos a recorrer El país Viendo Dónde podíamos Dar una mano Y la realidad Es que A los lugares A los que llegamos Los chicos No son En muchos casos Evaluados Correctamente Y Por un médico Toftalmólogos Y no reciben Los anteojos Todos por Mariana Eso Todos por Marianela Me quedó la duda ¿Cómo? Todos por Mariana Todos por Marianela Marianela No me acordaba Si era Mariana O Marianela Marianela ¿Dónde vive Marianela? ¿Cuál es la historia De Marianela? ¿Qué edad tiene Marianela? Bueno Marianela tiene 12 años Y vive en Monte Quemado En Santiago del Estero Y se llega a nosotros Porque Hace Un mes Más o menos Yo me reuní Por otro tema Con el doctor Jorge Deal Que es El Creador De la asociación Cuerpo y Alma Que es Y él es además El director Del sanatorio Tamendi Que Que ayer justamente Cumplió 90 años Si es verdad Hicieron una Una celebración Si estuvimos con ellos Y Bueno Y entonces Nos Nos Yo Lo conocí a él Y él Justo la semana Antes de que él Viajara Con una delegación De 80 médicos Que bueno que lo dijiste Porque vos sabés Que me invitaron Y le dije No puedo ir Pero mándeme la gacetilla Que lo voy a comentar En el programa de radio Porque ahí le salvaron la vida A mi bisnieto Mirá En neonatología Que tiene la mejor Neonatología del país Mirá Es así Es la mejor neonatología del país Sí, sí Pero Mira justo Y no No vi que me haya llegado La gacetilla Así que desde acá Le mandamos un cariñoso abrazo A la gente de Lotamendi Totalmente Entonces te llegó a través de Entonces ellos hicieron una campaña Yo Nos juntamos con ellos Nos pusimos a disposición Porque ellos llevan un contingente Muy grande de médicos Y No tenían oftalmólogos Tenían oftalmólogos Pero por ahí no tenían La capacidad quirúrgica De alta complejidad Que nosotros tenemos Entonces Nos pusimos a su disposición Una semana después Me llama por teléfono El doctor De Al Desde Monte Quemado Diciéndome que habían Encontrado Una chica Con 12 años Que tenía desprendimiento De retina En los dos ojos Ay pobrecita Se queda ciega Se podía Sí Sí Si no se opera a tiempo Eh Iba a terminar ciega Por suerte Llegaron ellos ahí Y por suerte La pudimos traer a Buenos Aires Para evaluar Y para determinar Que tenía que operarse Los dos ojos Y entonces ahora Esta campaña Es para lograr ¿Qué cosa? Porque yo sé que Ustedes la atención médica Es totalmente gratuita Los honorarios médicos Son totalmente gratuitos Pero a ella Hay que traerla De Monte Quemado Ajá Hay que tenerla Acá en Buenos Aires Ajá A ella Y a su madre Ajá El alojamiento El transporte Es decir Cubrir los gastos Mínimos Mínimos De estar en Buenos Aires De ir y volver En el caso De que sea necesario Algunos insumos quirúrgicos Que obviamente Se tienen que usar En la cirugía Eh Y por suerte Hemos conseguido Apoyo De nuestros donantes Hemos conseguido También El apoyo De la clínica Que es la clínica De cirugía especializada Que nos hizo Unos Una atención Muy importante Eh Los nuestros Cirujanos Por supuesto No van a cobrar O sea Donan sus honorarios A A la fundación A Mariela Y bueno Y el resto Son gastos Que bueno Insumos que se tienen que usar Medicamentos Y ese tipo de cosas Una cuenta abierta Nosotros tenemos Una campaña De 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 recaudación de fondos En donar online Ajá Que lo pueden Eh Pueden llegar a ella A través de nuestra página Que es Eh www.fundacion Sanbrano Y si no pueden Comunicarse con la fundación Y eh Le vamos a brindar Todas las posibilidades Que tienen de De colaborar Tenemos Una cuenta A donde pueden hacer Transferencias Lo podemos hacer A través de la tarjeta De crédito Eh Y si no Personalmente Eh Pero bueno La idea es Estamos bastante cerca Del objetivo Ya estamos poniendo Nosotros todo esto En Twitter En nuestro Twitter Para que la gente Se entere Hablando de la fundación Tengo entendido Que están trabajando Con el tema De maculopatía En diabéticos Sí Exactamente Nosotros El La diabetes El enfermo De diabético Tiene problemas De maculopatía El paciente diabético Tiene dos problemas O Dos problemas Asociados Una es la retinopatía Diabética Que es un tema Muy importante Y sobre el que nosotros Hacemos mucho hincapié Los diabéticos Tienen que ir Al oftalmólogo Por favor Siempre Todos los años Un control anual Y El otro Para prevenir La retinopatía Diabética Y Un problema asociado Que es el edema Macular diabético El edema Macular diabético Es Un Un edema Una acumulación De líquido En la mácula Que Es Propio De los pacientes Con diabetes Nosotros Actualmente Estamos Una de las De las patas De la fundación Es el área De investigación Y estamos colaborando Con un protocolo De investigación Con una nueva droga Para Tratar el edema Macular diabético Y Coincide con que La semana que viene Es Además La semana De la diabetes Porque el 14 de noviembre Es el día internacional De la diabetes Entonces estamos tratando De advertir Y de convocar A la gente A que A que se examine Sus ojos Y que concurra El oftalmólogo Y Nosotros Puntualmente Lo que estamos Haciendo O ofreciendo A la comunidad Es una Una campaña De atención Gratuita El próximo Viernes Y el Viernes 26 En la fundación Para Para pedir turno ¿Cuál es el teléfono? Es el 4814 1515 Perdón El Si no lo sabe Puede venir A hacerse Un fondo De ojo Gratuito Para ver En que estado Están sus ojos Previa inscripción Previo llamado Perfecto Te mando Un beso Enorme Otro a tu señora A los chicos Y bueno Ojalá que lo de Marianela Sea prontito Y quiero Enterarme De cuando termine La operación Y como salió todo Muchas gracias Fanny Un beso gigante Y gracias siempre Por apoyarnos En nuestra causa Vos sabés que siempre Cuentan conmigo Así como yo cuento Con ustedes Totalmente Un abrazo Un beso grande Chao Chao Jerónimo Zambrano Es el director De la fundación Zambrano Una fundación Que tuvo la excelente idea De recorrer el país Y revisar A los chicos sanos Para ver si tienen Problemas de visión Servicios de asesoramiento gratuito Del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online En www.cuidalotuyo.org Para más información Llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Ya está en marcha El plan de vacunación Gratuito de la provincia Conoce quienes necesitan Vacunarse contra la gripe En gba.gov.ar Barra vacunación Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Aviso realizado Con fondos de lotería De la provincia En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar En un mundo Donde todo puede pasar Conta con el respaldo De la mejor compañía Seguros Orbeez Asegura hoy Lo que más querés Llamando al 0-810-666-7247 O ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro Estás tranquilo Superintendencia de seguros De la nación Para consultas y reclamos 0-800-666-8400 www.ssn.gov.ar Las cataratas El fin del mundo Los lagos La cordillera Las empanadas Los vinos El tango Conocé a Argentina Volando por LAN Disfruta nuestros 14 destinos Con el mejor servicio LAN El encanto de volar Para Banco Superbiel Lo más valioso Está fuera de un banco Es por eso que En nuestra bolsa de valores Los partidos de fútbol Con amigos Están en alza Cotiza festejar San Valentín Los días que no son San Valentín Y no dejan de subir Las pistas de carrera Que hacés con tus hijos En el living de tu casa Superbiel Lo más valioso Está fuera de un banco Banco Superbiel Sociedad Anónima Bartolomé Mitre 434 Cava Cuit 335-0000-5179 En los comedores escolares El trabajo en equipo De todos los días Hace que los chicos Reciban los alimentos Que necesitan Para conocer más Ingresa en gba.gov.ar Barra comedores Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Aviso realizado Con fondos de lotería De la provincia Ahora podés dar fe de vida Sin necesidad De ir al banco Solo comprando Con tus tarjetas De crédito O débito Ya lo estás haciendo Usalas en farmacias Hipermercados Y perfumerías De todo el país Y aprovechá tu tiempo Como realmente querés Con banco Superbiel Dar fe de vida Es fácil Y sencillo La plata La plata es nuestra casa ¿Sabés por qué? Porque donde muchos Vieron plazas Nosotros vimos patios Donde juegan nuestros hijos Leemos un libro Tomamos mate O simplemente caminamos Por eso estamos llevando Adelante el plan de iluminación Más importante De la historia De la ciudad Nuevas luces LED Más seguridad Mejor visibilidad Y mayor ahorro energético Estás en la plata Continuamos con más Fanny Sin miedo Te misma Que no es mucho Que no es mucho No es mucho No es mucho De la época No es muy ¡Gracias! 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 Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta, la radio de la UAI Y aquí estamos volviendo, estamos volviendo y con una invitada de lujo Yo les digo los dos apellidos nada más Yo no soy de las que dice que alguien vale por el apellido De esto es testigo Lucía Musto, que ha estado en este lugar Y nunca le pregunté quién era su papá hasta que no terminó el reportaje A María Luz tampoco le voy a preguntar quién es su papá, quién es su mamá Pero son dos apellidos de lujo, Zola o Taísa Bienvenida María Luz, ¿cómo estás? Hola Fanny, pues encantada de conocerte por fin y estar aquí contigo, es un honor para mí Sí, yo les he fallado la semana pasada porque estaba con una tos, una disfonía que no podía ni hablar Que todavía me dura, pero mucho, mucho mejor ¿Naciste en España o en Argentina? Era mi duda Yo nací aquí en Buenos Aires y a los tres años nos fuimos O sea, hija de Miguel Ángel Zola y de Blanca Oteiza Muy, pero muy queridos ambos Bueno, tu papá está acá haciendo una temporada buenísima Estabas terminando en estos días, ¿no? Silvia Santos, Silvia Santos está acá Ah, sabía que había bajado Entre paréntesis, de parte de Mariquena Monti Muchísimas gracias por haberla invitado porque disfrutó muchísimo el espectáculo Como Mariquena Y además se fueron muy amorosos con ella cuando terminó el espectáculo Me chusmeó todo Y te fuiste a los tres años Y estuviste todo ese tiempo en Madrid Estuve, sí, todo ese tiempo viviendo en Madrid Desde los tres hasta los diecinueve Que volví aquí por dieciocho días para hacer un primer acercamiento Y esta vez vine a los veintidós para un mes y una semana Si no me dice veintidós yo le doy dieciséis Sí, tengo cara de chiquita Sí, sí, sí Bueno Y nada, lo he disfrutado mucho y ya esta es mi última semana aquí Ahora, empezaste a actuar de muy chiquita por lo que pude leer Hice, he hecho muchos cursos y muchos seminarios de arte dramático Mi madre ahora tiene una escuela, ha ido a clases de teatro con ella Y hice un pequeño papel en una serie llamada UCO Cuando tenía doce años o algo así Pero te tiraba el cine Me encanta, sí, me tiraba mucho el cine Me encanta el cine y por eso estudié la carrera de lo que antes se llamaba imagen Que ahora es comunicación audiovisual Para especializarme en cine, en guión Y querías escribir guiones ¿De ahí saltaste a la poesía o eso fue paralelo? No, siempre, yo llevo escribiendo No sé decir cuánto llevo Lo que sé decir es que no he parado nunca O sea, llevo escribiendo desde siempre Básicamente He redactado para revistas ahí en España He escrito reseñas, artículos He escrito para mí también pequeñas escenas Cosas en prosa, narrativa Y bueno, también me salió por darle por ahí a la poesía un poco de todo La cuestión es escribir siempre ¿Es una especie de autoterapia la poesía para vos? Sí, claro que lo es Porque es una forma de expresar y de sacar todo lo que me pasa De forma muy inmediata y muy sintetizada Es como no tener que darle explicaciones a nadie Pero es como liberarse Sí, es como liberarse Pero yo creo que no hay que caer en la trampa de esta cosa Se escribe más fácil cuando uno está triste Porque cuando uno está alegre Uno está ocupado disfrutando de la felicidad Yo creo que hay que escribir en todo momento Pero tus poemas tienen mucho de tristeza En este libro que se llama Esto será nada como todo Es como algo o alguien que te dejó un vacío Sí, tiene mucho de tristeza Tiene mucho de tristeza porque este año pasado para mí fue bastante difícil Y bueno, estuve, por qué no decirlo Estuve pasando por una separación amorosa Que fue muy muy dura para mí Y tiene mucho de eso También tiene tristeza, tiene rabia Pero también tiene algunos poemas Más tirando a lo mejor al final del poemario Tengo, por ejemplo Tengo Ese fue el primer poema que escribí con esa fuerza Con ese tipo de fuerza ¿Sos capaz de leerlo? Sí, claro Sí, sí, claro Tengo la vida pasando en verso Y el sueño pensando en braille Tengo una parálisis del deseo Que posa junto a mis heridas Y pide su dosis Tengo una carencia insuperable Que se enfada si la conciencia le da voces Tengo una migraña insoportable Y un vértigo crónico Y unas goteras algo mediocres Tengo unas de tréboles dóciles Que tiemblan cuando saco corazones Y un bozal roto Y un cuaderno en coma Y un bolígrafo Y punto Tengo la vida por delante Y el talante de la viuda luchadora Una cajetilla con el último cigarro Y a Virginia Woolf en el bolso Por si algún día me pierdo Utilizarla como brújula Les diré a las hijas de las brujas Que invoquen a Frida Kahlo Para que abandone a su Diego Rivera Y hoy Ariadna me prestará su arma Porque tengo más hilo rojo Que agujas para volverme a encontrar Tengo más versos queridas Tengo más fuego que balas Tengo más libros que vidas Tengo más boca que alas Tengo Tengo una hipérbole perdida Sobre la que giraré sin cesar La garganta seca La voz dolida El contexto fuera de línea Pero las sílabas en su lugar Tengo más versos queridas Tengo más fuego que balas Tengo más libros que vidas Tengo más boca que alas Tengo Tengo y mantengo Una guerra de palabras Tus versos contra los míos Tu boca contra mi pecho Mi lluvia Y después tus bengalas Es precioso Me lo empecé a leer y dije Pero bueno, si me lo sé de memoria Este lo recito de memoria Es precioso Es precioso Es un poco trabalenguas Eso es lo complicado No, pero es muy lindo El juego de palabras Pero además Hay una frase No, no, no No la recuerdo exacta Pero dice Soy como viuda que lucha O algo así Tengo la vida por delante Y el talante de la viuda luchadora Y la imagen es Una viuda sabe Que lo que se fue no vuelve Y lucha para lo nuevo Totalmente O sea que me encantó Me encantó el poema ¿Hiciste algún recital de poesía? Sí, en Madrid estoy ahora moviéndome mucho Hice tres Ya el primero fue la presentación Y fue hermoso porque lo hicimos con bandas de otros amigos que hacen música Estuve rodeada de artistas, tanto poetas como músicos Vino mucha gente Fue precioso ese día Y ahora tengo dos recitales más A la vuelta en Madrid Y la verdad es que estoy muy contenta Viene mucha gente Es bonito Es muy bonito sobre todo Ver como a la gente le llega De repente Hay un poema que se llama Isa Que es un poco más triste Que es la historia de una amiga mía Y cuando yo recité Me acuerdo cuando recité ese poema por primera vez En la presentación delante de todo el mundo Yo escuchaba a gente llorar En primera fila Y eso para mí fue un shock Y miré y había una amiga abrazando a otra amiga Mi amiga Isa que estaba ahí llorando totalmente Y eso para mí fue tremendo Ver esa manera de llegar a la gente Es, no sé, es increíble la verdad La poesía sana, heridas Sí Y es terapéutica Sí Y acá no existe ningún recital, nada No Vine con la idea de hacer la presentación y de hacer un recital Pero cuando vine aquí Mi libro Yo no había movido mi libro por aquí No había hecho ni notas Ni absolutamente nada Llegaba ¿Está a la venta en las librerías? ¿O? Están en España, sí Pero aquí hemos conseguido un convenio con la editorial Para que el libro se pueda comprar a... Círculo rojo en la editorial Sí, mediante Ozonum Una página web que se llama Ozonum ¿Y cómo es? www.ozonum.com De todas formas en mi página web que es Solaoteiza Mis dos apellidos seguidos Solaoteiza.com Agostina Que es nuestra productora Agostina Biasati Ya está anotando para poner en Twitter La página Ay, genial Genial Así que... Ahí está toda la información De donde se puede comprar Te voy a contar algo Este programa queda en el aire hasta el jueves que viene Y se oye en todo el planeta Tierra En Marte no tengo noticias Ay, Dios mío O sea que cuando llegues a España Lo vas a poder escuchar Ay, qué impresión Me acabo de dar Wow Este... Vos te... ¿Qué le pondrías a esto? Claro, de luna ¿Qué le pondrías a esto? Porque el tanque es un genio total Y está pensando Qué música de fondo le vamos a poner A esto para ir a una pausa musical Claro, de luna es bonita, ¿no? Claro, de luna es bonita ¿Qué le pondrías a esto? ¿Qué le pondrías a esto? ¿Qué le pondrías a esto? Gracias por ver el video 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 Y le agradezco mucho las letras que me ha escrito Y diciendo que para él es un chaval que tiene 17 años Y que para él y es verdad que las canciones o cualquier expresión artística si es bella está más allá del tiempo de las generaciones Pero bueno pero también las generaciones existen y a la nueva generación le canto esta canción Y a todos los chavales como Jorge de 17 años le canto esta canción que la recojan y que hagan lo que quieran luego De Gabriel Zelaya la poesía es un arma cargada de futuro Cuando ya nada se espera personalmente saltante Más se palpita y se sigue más se palpita y se sigue más saca de la conciencia Y a todos los chavales y se sigue más caras terribles Amorosas crueldades Amorosas crueldades Amorosas crueldades Feels a los chavales Y seigue más cerró Si nosimos y de la anderenación le puedenhhh Amorosas crueldades Estudamosょ Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Y maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Hago mía las faltas, siento en mía cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo. La gente se preguntará por qué charlando, después del claro de luna, vino Paco Ibáñez con esto. Yo les cuento. Veníamos con el micrófono cerrado y me estabas contando, María Luz, que hay un nuevo movimiento en España. ¿Qué es? Que la poesía ahora está muy de moda allí, entre la gente joven. Hace poco tiempo empezaron a surgir editoriales de poesía que apoyaban mucho este movimiento. Como Espasa es poesía, que es una rama de la editorial Espasa que se dedica únicamente a publicar poesía. Las editoriales Frida, Calo, Mueve tu lengua, esas editoriales empezaron a publicar a cantautores, a poetas, hasta raperos publicaban sus libros de poesía. Y esto está surgiendo también mucho gracias a una nueva temática que surgió en Chicago en los años 20 y que ahora se está recreando en España, que se llama el Poetry Slam, que son peleas. Vienen a ser como peleas de gallos, pero peleas de poesía, en donde participan 12 poetas. Bueno, acá se llaman Pachadas. ¿Sí? Ay, no sabía que existían. Le llevaba preguntando a la gente. Pero te cuento. Existen, pero entre los gauchos, donde no son 12, sino que son dos con una guitarra y van improvisando y contando historias. ¡Wow! Busca en Google alguna payada. Hay payadores que son maravillosos. No, no es poesía, pero es poesía. Es poesía, claro. Es poesía cotidiana. Y además creada en el momento. Sí. Claro, claro, claro. No, allí no es en el momento, pero tú tienes tres minutos para hacer todo lo que puedas, valiéndote únicamente de tu cuerpo y un soporte, que vendría a ser un cuaderno, una hoja de papel, para recitar. Hay personas que eligen recitar con soporte, hay personas que eligen recitar de memoria. Yo elijo recitar de memoria porque a mí me gusta hacer más, vivirlo más, hacerlo más performance, moviendo los brazos, mirando a gente. Y se deciden por puntuaciones, el público vota, se eliminan la mayor y la menor puntuación, se hace una media entre las tres y tres de esos poetas pasan a la ronda final. Solo queda una. Y solo queda una al final. Y se elige entre los tres por ovación, se elige el que más ha gustado. Y en todas las provincias de España hay un sitio encargado de realizar el Poetrio Slam el primer miércoles de cada mes. Entonces, ¿qué pasa? Que los poetas que se van clasificando de todas las diferentes ciudades o provincias, luego los últimos que quedan de las finales van a los nacionales, que son como las Olimpiadas Nacionales de Poesía en España, que se celebran, este año se han celebrado en Sevilla, en el sur. Y es muy interesante porque eso lo fomenta mucho, y fomenta mucho la poesía y además... Y es salir de lo vulgar. Sí, sí, totalmente. Bueno, luego hay de todo, ¿no? Porque, no sé, la poesía también es muy libre, pero hay algunas cosas a las que tiene que estar sujeta. O sea, uno tiene que saber diferenciar... No como un código. Claro, uno tiene que saber diferenciar lo que es poesía de lo que es un manifiesto, por ejemplo. O lo que es poesía de lo que es una carta de enfado. Es decir, al igual que a la prosa no se le puede llamar verso, a algo que a lo mejor no tiene ninguna métrica, ninguna estética, ningún tal, pues no se le puede llamar poesía. A mí no me gusta la poesía que no tiene métrica. Claro, porque es... O sea, a no ser que sea... Yo descubrí la poesía asimétrica con Bukowski. Con Bukowski. Y al principio me chocaba mucho, pero luego me interesó porque, bueno, ahí tiene Bukowski, es muy oscuro, yo estaba pasando una época ahí medio oscura. Luego me enganché con Rimbaud, que también es un poco... Pero no leíste... Pero no leíste a los 14 años. Pero no leíste a Béquer. Claro que leí a Béquer. Mira, mis favoritos son Béquer y Benedetti. Bueno, ¿y no leíste a Amado Nervo? No. Ah, tenés que leer a Amado Nervo. Llévate dos o tres libros. En las librerías de viejo, por 10 pesos, podés conseguir libros de poesía de Amado Nervo. Amado Nervo. Amado Nervo. Genial, me lo llevare. Son los poetas... Gutiérrez, Nájera, nosotros tenemos muy buenos poetas. Sí, sí, lo sé, pero no conozco a todos. Se fueron perdiendo. Alberto Cortés también musicalizó los poemas de Alma Fuerte, que son maravillosos. Y acá ningún ministro de Educación tuvo la inteligencia de publicar estas canciones de Alberto Cortés para que los chicos aprendan a estudiar a nuestros poetas. Claro. Que yo creo que la poesía entra por la métrica al principio. Sí, sí, totalmente. Cuando sos chiquito. Yo tengo poemas que aprendí cuando estaba en primero o segundo grado, que era por la musicalidad que tenían. A mí me pasaba también. Y para mí Becker es el máximo. Viene a ser como, para mí, como la base. Como Platón lo es en filosofía, Becker lo es en poesía, me parece a mí. A mí Becker me encanta y me fascina. Y yo los dos primeros que descubrí fueron a Becker y a Quevedo. Bueno, que estaban Quevedo y Góngora, que los estudiamos en literatura. Bueno, y yo aprendí la poesía de Quevedo y Góngora, que en el colegio la tenía que estudiar y la odiaba. Y cuando vino Paco Ibáñez y empezó a cantar los poemas, que tenés que buscar los discos de los cassettes o los CDs o lo que haya en España, de Paco Ibáñez, que tenés todo. Sí, sí. Maravillosamente. Ha sido un placer conocerte, María Luz. Ay, ya se ha pasado el tiempo. Se nos ha pasado el tiempo. Ay, se me pasa el tiempo. ¿Me pasaste bien? Muchísimo, muchísimo. Ya he estado súper cómoda y genial. Te vamos a regalar el tema que quieras. A ver, ¿qué querés escuchar? ¿Cuál es uno? ¿Eh? ¿Qué? A ver, ¿qué se me ocurra? ¿Qué quiero escuchar? Una canción al piano de Jan Tiersen, que se llama... Viene complicada. ¿Cómo se llama? Es de Amélie. Es de Amélie y yo la tocaba al piano. De la película Amélie. No es el vals de Amélie. Es otra que se llama... que termina diciendo... De Apres, Midi. A ver si se encuentra. Es muy bonita. Yo creo que la conocéis. Él encuentra todo. Él encuentra todo, yo te digo. No sé cómo hace. Que leo... Sí, no, no. ¿Es esta? Sí. ¡Bravo! ¡Muy bien! No sé. No. 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 Gracias. 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 Y yo casi, casi la dejo ir a María Lu sin darle el regalito de Martín Cabrales y mío. Imagínate. Imagínate. Martín me iba a decir, a esa preciosura no le vas a dar la bolsa con cappuccino, café, mate cocido. ¡Guau! Esto es para ti. Yo que soy súper noctámbula y súper todo, amo el café. ¡Qué rico! ¡Guau! Y lo disfrutes. Y te lo voy a llevar a España todo. Muchas gracias. Te prometo que cuando te vayas a visitar a España te vuelvo a llevar café. Eso es cappuccino. ¡Qué rico! Y tenés mate cocido. Sí. Pero tomá el mate, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando a mi casa... Ese es el té. Y el té, el té y el mate. Cuando mi papá se fue, dejaron de entrar cosas de Argentina. Argentinas. Bien. Cuidado el mate, ¿eh? Entonces yo echo de menos todo y cada vez que vengo aquí... Mira, genial. Y el mate en saquito. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora sí, fue un placer tenerte acá con nosotros. Te esperamos cuando vuelvas. Las puertas de Fanny Sin Miedo están abiertas para ti. Silvia Santos es una gran amiga a la que quiero mucho, así que las dos están invitadas. Muchas gracias. Gracias, como siempre. Sí, antes de irte. ¿Qué tenés en cartel? Bueno, ahora está todo bajando, digamos. Sí, pero ¿qué quedó? En enero es tren... ¿Qué quedó? Toc, toc. Ah, sí. Sin filtro. Y los vecinos de arriba. En principio. Y en enero tenemos un estreno en el picadero con Benjamín Vicuña, Fernán Mirazzi y Violeta Urtiveria, que se va a llamar terapia amorosa. Amo a Violeta. Sí. Es una... Es una... Yo a Benjamín no lo conozco tanto. No, yo tampoco. Fernán es un encanto. Fernán lo conozco de verlo. Pero a Violeta la conozco mucho porque trabajé tres años con su papá, con Mex. Claro. ¿Entendés? Y además el programa que Mex tenía con los chicos que era... Ah. ¿Cómo se llamaba? Forfai. 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 Pero le falta una palabra. Magazine Forfai. Y ahí... Sí, es encantadora. Mirá, salieron genios de ese programa. Julieta Silverberg. Sí. Marina... Este... Belán... Belín. Mati. Los chicos Martín Slipak. Sí. El otro. Eugenia. Todos, todos. Y Violeta. Sí. Yo la vez pasada le decía a Mex, qué lástima que yo no era chiquita y no me llevaste a Magazine Forfai porque todos salieron fantásticos. Chicas, un placer realmente. Un placer, Fanny. Un placer, Fanny. Un beso senador. Muchas gracias. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. www.legislatura.gob.ar En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés llamando al 0-810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar. Estás seguro. Estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0-800-666-8400. www.ssn.gov.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfrutá nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN, el encanto. Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza a festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresá en gba.gov.ar barra comedores. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. La Plata es nuestra casa. ¿Sabés por qué? Porque donde muchos vieron plazas, nosotros vimos patios donde juegan nuestros hijos. Leemos un libro, tomamos mate o simplemente caminamos. Por eso estamos llevando adelante el plan de iluminación más importante de la historia de la ciudad. Nuevas luces LED, más seguridad, mejor visibilidad y mayor ahorro energético. Estás en La Plata. Estás en casa. Ahora podés dar fe de vida sin necesidad de ir al banco. Solo comprando con tus tarjetas de crédito o débito, ya lo estás haciendo. Usalas en farmacias, hipermercados y perfumerías de todo el país. Y aprovechá tu tiempo como realmente querés. Con Banco Superviel, dar fe de vida es fácil y sencillo. Estás escuchando Fanny Sin Miedo. Por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Bienvenida Liliana Pécora. ¿Cómo le va, doña Fanny? ¡Cuánto tiempo sin vernos! Muchas gracias, muchas gracias. Te reciben con aplausos acá los chicos. Mujeres de ceniza, pero con este colorido yo no veo dónde tenés la ceniza. No, la ceniza es bueno. Estoy muy feliz, muy feliz de integrar este elenco con estas actrices de primer nivel. ¡Qué lindo grupo! ¡Ay, no sabés! ¡Maravilloso! Silvia Montanari, Zulma Fayad, Luisa Albinoni y dirigidas por René Bertran. Que es el hijo de María Rosa Fugasó. El hijo de María Rosa. Claro. Sí, que para mí fue un gran descubrimiento. Yo sabía que él era director. Yo no sabía que estaba en cine. Yo no sabía que estaba en teatro él. Sí, en teatro. Él siempre dirige obras y las lleva a Carlos Paz porque, bueno, ya es legendario, digamos, su lugar en Carlos Paz con comedias de verano. No, pero realmente lo que hizo con esta obra fue hacernos hacer un trabajo minucioso. Vista dice que hace mucho que no se hace, que es de investigación del personaje, la lectura del texto, la psicología del personaje. Y que cada cual ponga lo de uno. Exacto. Y no repetir una letra por repetir. Y si bien se lo vende como comedia, es una comedia dramática. Yo me la perdí. O sea, es que sé que ustedes van a estar el domingo en Tigre, voy a tratar de ir a verla. Pero sé también que mañana viernes, ¿dónde van a estar? Mañana vamos a estar en el Coliseo Podestá de La Plata. ¡Ah, qué lindo teatro! Nos escuchan en todo el país. Así que la gente de La Plata nos está escuchando. Sí, sí. La gente de La Plata, por favor, no dejen de ir. Porque en semejante teatro y una obra tan maravillosa, realmente no se van a arrepentir. Y la gente de Tigre también, en el Nini Marshall. Que es divino. Divino. Fui al estreno de ese teatro y es pre-cioso. Sí, 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 sí. Así que... Con comodidades para estacionar, viste, que a veces la gente dice, no, a movilizarme, ¿dónde dejo el auto? Pero con mucha seguridad. Ajá. ¡Qué bueno! Y yo el sábado la tengo Silvia Montanari. Sí. Que también habla maravillas, no solo de la obra, sino de lo que se logró entre todos. Sí, tal cual. Fue una conjunción mágica, pocas veces se da, en un grupo. La que hace cuatro años, que ya lleva haciendo la obra, es Zulma. Claro. Después tanto Silvia como Silvia entró, salió, hizo un personaje, entró y salió. En dos oportunidades. Y después entró Luisa, que hizo dos de los personajes de Luisa. Ah, no sabía. Sí. Reemplazando una vez a Silvia, en el personaje que hacía Silvia, y otra vez reemplazando el personaje que hacía Mercedes Carrera. Ah, claro. Y a mí me llama para ser el personaje que hacía Nora Cárpena. Claro, porque en principio eran Mercedes, Nora, Zulma y... Mercedes, Nora, Zulma y Silvia. Y Silvia. Sí, sí, sí. Ese fue el elenco del comienzo. Original. Y yo la vi con ese elenco, y después la vi cuando ya no estaba Silvia y estaba Adriana Salgueiro. Sí, pero fue una buena experiencia. Ay, maravillosa. Maravillosa, porque además a mí me toca ser un personaje dramático. Claro, y vos siempre haces personajes cómicos. Entonces me decía René, dice, así la gente te ve, que no sos simplemente la que siempre hace reír, y que tenés maestría para eso, sino que también, y te digo, tengo tan buena conexión, hay escenas que son muy fuertes, que la gente a veces se ríe de los nervios de lo que está ocurriendo. Claro, porque siempre, siempre te pega en algún rinconcito. Totalmente. Y bueno, una problemática, reunión de mujeres, mujeres que se conocen hace mucho tiempo. Sí, una que da viuda, creo que. Una que da viuda, que sería mi personaje. Ah, vos sos la viuda. Claro, yo soy la viuda, la que hace un año que pierde el marido, y bueno, las reúne a las tres mejores amigas para que la acompañen en esa fecha tan especial. Y ahí empiezan a saltar las cosas. Y ahí empiezan a saltar las cosas, salen los trapitos al sol y un montón de cosas. No, pero no me cuentes nada porque… No, y un final totalmente inesperado, maravilloso. Y vuelvo a decir, la apuesta que hizo René Bertrand cambió totalmente la obra. Dicho por las chicas que ya hace rato que están. Es otra obra. Qué bueno. Decime, y vos estabas haciendo Mujeres de 60. Estaba haciendo Mujeres de 60 y al convocarme para esto, bueno, dejé de hacerlo. Y bueno, espero el año que viene retomar. Sí, porque me quedé con las ganas de verla. Sí. Sí. Me quedé con las ganas de verla, así que… Tengo ganas de retomarla y porque, bueno, siempre hay mujeres que cumplen 60 y además, bueno, como es una obra que va de los 20… Yo te dije que hay que pedir que escriban Mujeres de 70 y Mujeres de 80. La longevidad, si ves juventud acumulada, te darás cuenta que tenemos paquetonas y divertidas y pícaras hasta los 100. Sí. Bueno, yo justamente, Mujeres de 60, hago mujeres que van de los 20 a los 85. Es que sería la mamá, la de 85, de, digamos, la que llevaría el hilo conductor, ¿no? El personaje que lleva el hilo conductor. Y tiene 85. Entonces habla de sus problemáticas, de todo lo que le pasa a una mujer a esa edad, ¿no? Y los recuerdos. Y por eso que recién cuando escuchaba tu invitada anterior, le hago un homenaje a mi abuela, que mi abuela es madrileña. Ah, ella es la hija de Miguel Ángel Solá y de Blanca Oteiza. Sí, escuchaba Oteiza y digo, pero qué jovencita, creo que sí, parecidísima. Sí. Qué hermosa. Y la hija de Miguel Ángel y de Blanca. Además, no sabés las poesías que escribe. Estaba escuchando. Maravilloso. Mirá, se fue y me olvidé pedirle que me firme el libro, carajo. Perdón, no dije carajo, dije carancho. Hay una invasión de caranchos en la ciudad de Buenos Aires. No sabía. Sí. ¿Se enteraron que hay caranchos en la ciudad de Buenos Aires? Sí, hay los caranchos. Tuvimos murciélagos en una época, ahora tenemos caranchos. ¿Y que traen alguna peste también? No, no, no traen peste, pero se comen, dicen que se comen los animales chiquititos que hay que tener cuidado que cuando tienen hambre. Comen carroñas, generalmente deben estar en la basura dando vueltas. Hay que se metan en el... No, iba a decir una barbaridad. ¿La digo o no la digo? No. No la digo. No la digo. Que no vayan por el lado de Talcahuano. No. No. Que no vayan. Bueno. Qué graciosas. Sí, sí, sí. Hablando de graciosas, ¿tu escuela de la risa? Bien, bien. En este momento, bueno, parada porque, bueno, con esto... Y con lo de la gira, claro. Con lo de la gira lo he parado. Sigo, sí, con mi curso de teatro con humor que finaliza a fin de mes y ya, bueno, en marzo comienzo... Estás abriendo la inscripción. Comienzo la inscripción de ambos cursos, el taller de la risa y el curso de teatro con humor. Yo me acuerdo que cuando una vez charlamos, me parece que ante este mismo micrófono, del taller de la risa, me habías contado que tenías gente hasta de ochenta y pico de años. Sí, sí, sí. Que fue muy lindo ver cómo iban cambiando su falta de sociabilidad y de humor hasta que cuando termina el curso se disfrazan y... Tal cual. Tal cual. Y ellos mismos no lo podían creer, sobre todo era un matrimonio. Un matrimonio que fueron porque querían compartir esta experiencia porque, bueno, dado tantos años que llevaban juntos, como que iban perdiendo la capacidad de reírse y de juego. Bueno, los que se han reído, yo creo que fueron uno de los que más disfrutaron, que más se comprometieron con esto de vencer el miedo al ridículo, porque de eso se trata el taller de la risa. Claro, claro. De vencer el miedo al ridículo. Entonces, de ponerse ropa de colores y un día tenían que disfrazarse todos de niños y me lo vieras a este señor que tenía ochenta y pico con un pantaloncito corto, soquetes, una gorrita puesta para atrás, un balero. No, no. Divinos, divinos, divinos. El año que viene te voy a conectar con un señor que estuvo muchos años viviendo en Israel y que hizo una terapia de la risa con los sobrevivientes de la Shoah. Mira. Y trabajó con eso y estuvo en mi programa en Metro una vez y escribió un libro y hace videos como para sacar a la gente de toda la problemática y que se puedan reír de sí mismo. Sería interesante que se conecte. ¿Cómo no? Te voy a presentar a un cantante. Ajá. Para que compartamos así tenemos más tiempo todos. ¿Cómo no? Él se llama Diego de Sanzo, pero tiene una historia de vida que quiero que conozcamos juntas. Claro, claro, claro. Así que lo vamos a reportear entre las dos. Bueno. Ahora, si no me llegó a traer. Sí. Sí. Está con algo en la mano. Con algún disco. Si no me llegó a traer el disco. Sí. No sé si. Si no me trajo la guitarra o algo para cantar. Traje pistas. Trajo pistas. Si no me canto. Bienvenido Diego de Sanzo. Bienvenido. Pero qué placer. Te traje un disco. Perfecto. Para vos. ¿Cómo estás? Bien. Ella es Liliana Pecon, es una gran actriz. Sí. Estamos con Liliana. Me gusta. Un placer. Y dije, vamos a reportearlo entre las dos. Fantástico. Porque dije, Diego, no te conozco, pero yo no soy una gran conocedora. Sé más de teatro que de otra cosa. Pero me llamó la atención eso que desde chiquito querías cantar. Sí, desde muy chiquito. ¿Cómo es? ¿Podés ponerte los películas? Cuando comencé la escuela primaria, estaba en cuarto grado y veía muchas películas de Palito Ortega. Mi amor. Entonces, un día recuerdo, le digo a mi abuela y a mi mamá, le digo, quisiera cantar como ese señor. Uy. Entonces, me compraron la primera guitarra y fui a aprender guitarra. Una muchacha y una guitarra. Exacto. Y cuando voy a aprender guitarra, la profesora se ve que notó que yo tenía buena voz. Entonces, me empezó a enseñar canciones. Hasta el punto que, bueno, no soy gran guitarrista, sé acompañarme, pero ella fue la que descubrió que yo cantaba. Y, bueno, ahí comenzó mi camino. Era figurita repetida en todos los shows de la escuela Andrés Ferreira en mi barrio de Villa Crespo. Y, bueno, cantaba. Tienes que haber empezado a cantar en Igish si vivías en Villa Crespo. No, no, pero bueno, este... Por lo menos se la van a ir. Es una asignatura pendiente. Sí, claro. Es una asignatura pendiente. Claro que sí. Porque voy a mucho barrizba, voy a muchas fiestas, y a veces me piden, me piden. Este... Y voy a estar... Tengo que aprender. Sí, claro. Es una asignatura que la voy a cumplir. Seguramente tenías un montón de compañeritos que tuvieron en el bar Michoay. Pero, por supuesto, aparte que trabajé muchos años en Copitkin yo, la panería que queda en La Valleja, 770. Que tenía una factura buenísima. Buenísima. Sí, me acuerdo. Y, aparte, toda la comida especializada de Igish, ¿no? Este... Así que, imaginate que conozco mucho de esto. Y, bueno, como te decía, empecé a cantar folclore y canciones palito. Y, un día, el colegio cumplió 100 años y viene, ustedes van a saber bien quién es, Raúl Rossi. ¡Sí! Que es ex alumno del colegio. Yo tendría 10 años. ¡Tesoro! Entonces, cuando yo termino de cantar, él me llama, muy serio, y me dice, pibe, vas a llegar muy lejos. ¿No hizo el violinista sobre el tejado, Raúl? Sí. Claro, claro. Fue el primero. Fue un grande. Pero, cuando él fue, en su momento era el apogeo de él. Porque era el hombre que estaba en todas las novelas con Alberto Migren, Canal 9. Claro, claro. Era el abuelo. Terrible era. Sí, sí. Y me dice, tú tienes ángel. Entonces, se ve que yo lo habré mirado diciendo, ¿qué me querrá decir? ¿Qué quiere decir? Claro. Tener ángel, ¿no? Uno se pregunta cuando es chiquito. Ángel, lo que vos generaste recién con el público, ¿ok? Transmitiste y el público te lo devolvió un aplauso. Si no, te dejaban bajar. ¿Y vos te acordás que cantaste ese día? Y yo canté... Me acuerdo que canté. Con mi canto siempre estrella de aquel poeta. Yo soy la voz. Soy un pájaro que vuela de rama en rama, de flor en flor. Soy esa canción que llega para tus noches de soledad. Soy ese gorrión que canta en tu ventana y después se va. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Vengo de una tierra hermosa. Vengo del trigo y del mar. Yo canto porque me gusta. Yo nací para cantar. Eso canté. Es tu vida. Es tu vida. Y además disfrutás cantando. Qué bueno. Así que bueno, me quedó eso. Me quedó, me quedó. Y después cuando fui creciendo, me di cuenta que había algo con la gente. Había un ida y vuelta lindo. Y bueno, hoy gracias a Dios hace ya varios años vivo de lo que me gusta. Que no es fácil. Pero además es tan lindo porque no es trabajar. Exacto. Exactamente. Exactamente. Es disfrutar. Es algo muy lindo. Y bueno, siempre con grandes sueños. Yo siempre de chico soñé con llegar a Luna Park. Y sigo teniendo ese sueño. Y sin darme cuenta. Escuchame, los sueños hay que perseguirlos porque algún día se alcanzan. Exacto. Sin darme cuenta. Yo cuando te vi hace poquito en la trastienda que estuviste ahí viendo Nacha Guevara. Ah, sí. Pero no me animé a decirte lo odio. Es un placer conocerte y todo. Y llegué a la trastienda que es un lugar importante. Totalmente. Golpeé la puerta. Y hoy voy a ser, ya en mi octavo yo voy. Wow. Con Chelo. Ahora a fines de noviembre. Ahora estoy el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Ahora vamos a una función nueva. El 1 de diciembre. Ah, qué bueno. Pero también pasé por el teatro astral. Yo cuando fui a Calle Corriente a hablar con un gallo que no me conocía y me decían ¿Vos quién sos? Bueno, hicimos cuatro teatro astral ya. No te puedo creer. Con lleno total. Entonces, ¿por qué no animarme a...? Totalmente. Mirá, el no... El no siempre está. El no siempre está. Hay que buscar el sí. Agua. Agua. Agua, agua, agua. El no siempre está y siempre hay que ir por el sí. Exacto. Porque además... No se consigue lo que no se intenta. No, exactamente. Es así. Y además lo has intentado y bueno, la canción que cantaste, tu sueño se hizo realidad. Seguro. Yo creo que nada es imposible. ¿Tenemos una pista por ahí? Sí. A ver. De acuerdo. Y bueno, estamos acá con dos damas. Le voy a cantar un tema del más grande de Sandro. ¡Ah! ¡Me muero! ¡No me mates! Porque yo te amo. Vamos a hacerlo. ¡No me mates! ¡Guau! ¡Guau! Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo, por esta situación, que endubla la razón, sin permitir pensar. En que ha de concluir, el drama singular, que existe entre los dos, tratando simular. Tan solo una amistad, mientras que en realidad, se agita la pasión, que mueve el corazón y que obliga a callar. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar, mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, siento desangrar sin poder comenzar. Tratando, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Sobre todas las cosas del mundo. Mi querida. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder comenzar. Están tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más. Total. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Amor. 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 ¡Qué voz! Gracias. ¡Qué voz maravillosa! ¡Qué voz maravillosa! Amor. ¿Lo ibas a ver a Sandro? Sí, tuve la suerte de conocerlo a Sandro, en su casa. Yo soy mi amigo de Sergio Dennis. Sí. Y bueno, un día fuimos, este, Sergio es muy... A Banfield fue, ¿no? Sí, fue muy tímido. Las pasaron la muralla. ¿Me acompañás? Me dice, cuando llegamos, llegamos a... Le digo, ¿dónde vamos? Acompáñame. Yo lo llevaba, este, cuando él vivía acá en Puerto Madero, y nos fuimos a Banfield, hasta que llegamos, le digo, esta es la casa de Sandro. En su momento tenía una novia, Nancy, Sergio, y yo. Entonces, me dice, toma, dale esto, y tiralo por la puertita, la chiquitita, la puerta blanca, la famosa puerta. Entonces, yo le digo, no, anda vos, le digo, toca timbre. De ahí si entramos, no, 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 no. Era el momento de Sandro, el peor momento, ¿no? Y estaba muy... Muy enfermo. Muy enfermo. Y cuando Sergio tira la carta, Olga, por el portero, dice, Sergio, Roberto te está mirando por la cámara, dice, y te invita a pasar. Entonces, le dice, estoy con un amigo y estoy con mi novia. ¿Qué pasa también? Y fue el momento más... ¡Ah! Me tocaste el cielo con las manos. Cuando yo lo vi, él estaba con una máscara y lo tuvo en una silla de ruedas, me dice, este, por supuesto lo dijo Alemán, porque le dijo Alemán, tenían varias anécdotas que estaban juntos, ¿no? Sí, pues Sergio Hoffman es. ¡Ay, claro, Hoffman! Y cuando me ve a mí, que sé que yo estaba con una cara palia, me dice, pibe, ¿qué me mirás hace? Le dice, no, no, era la forma de... Le dice, ¿vos me admirás a mí? Le dice, la verdad es que sí. Le dice, esto se cambia la cara, le dice, porque yo sé como la canción de Charlie, dijo, en vez de la cama al limbo y de la cama al baño, porque lo único que pasa... No, no, se tomaba en jodas, se tomaba en jodas. Mi amor. Bueno, dos horas inolvidables para mí. Vamos a ir a una tanda, chicos. Sí. Porque esto también, viste, como dice Chiquita Alegrán, este, la tanda es necesaria. Es necesaria. Pero vas a seguir cantando. Sí, como no. Dale. Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4-809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en marcha el plan de vacunación gratuito de la provincia. Conoce quienes necesitan vacunarse contra la gripe en gba.gob.ar barra vacunación. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. Seguros Orbis. Asegura hoy lo que más querés llamando al 0-810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar. Estás seguro. Estás tranquilo. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0-800-666-8400. www.ssn.gov.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos, la cordillera, las empanadas, los vinos, el tango. Conocé a Argentina volando por LAN. Disfrutá nuestros 14 destinos con el mejor servicio. LAN. El encanto de volar. Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores, los partidos de fútbol con amigos están en alza. Cotiza a festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa. Superbiel. Lo más valioso está fuera de un banco. En los comedores escolares, el trabajo en equipo de todos los días hace que los chicos reciban los alimentos que necesitan. Para conocer más, ingresa en gba.gov.ar barra comedores. Buenos Aires provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Ahora podés dar fe de vida sin necesidad de ir al banco. Solo comprando con tus tarjetas de crédito o débito, ya lo estás haciendo. Usalas en farmacias, hipermercados y perfumerías de todo el país y aprovechá tu tiempo como realmente querés. Con banco Superbiel, dar fe de vida es fácil y sencillo. La plata es nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque donde muchos vieron plazas, nosotros vimos patios donde juegan nuestros hijos. Leemos un libro, tomamos mate o simplemente caminamos. Por eso estamos llevando adelante el plan de iluminación más importante de la historia de la ciudad. Nuevas luces LED. Más seguridad, mejor visibilidad y mayor ahorro energético. Estás en la plata. Estás en casa. Continuamos con más Fanny sin miedo. Fanny Mandelbaum, prepárate. empe站 al sujeto. Está vapobol. Yo quisiera ahora que todas ustedes cierren los ojos, usen la imaginación, e imaginen que están en una habitación de un lugar así como muy privado muy especial con quienes ustedes quieran y ustedes creen que si vamos a un hotel y pedir yo una habitación para mi y tres mil mujeres nos van a nos van a dar bola olviden, bueno no me desconcentren no me desconcentren que se me abre la bata silencio una luz azul ahí está parece un pitufo, mira cuatro dedos ahora escuchen esta música y déjense llevar exclusivo tenemos un dúo Sandro ni más ni menos que con Diego de Sanso la noche se perdió en tu pelo la luna se apagó a tu piel y el mar se sintió celoso y que son tus ojos estaré tan bien estaré tan bien oye tu boca tu boca tu boca sensual sensual peligrosa tus manos tus manos la dulzura son tu oriento fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón ternura ternura que sin prisa pura caricia caricia que nos da el amor capricho muy despacio dicho entre la penumbra de un suave interior te quiero te quiero te quiero te quiero muy bien y ya no tengo la puerta muy lindo un sueño que entregamos excelente excelente ya lo vas a tener ya vas a tener tu programa y vas a tener esta versión tuya hermosa que bárbaro bueno vamos a contarte lo que está haciendo Liliana por supuesto Lili que estamos haciendo bueno estoy haciendo un espectáculo que se llama mujeres de ceniza estamos haciendo gira estamos pero esperá claro como no ya claro que si con Zulma Fayad Luisa Albinoni Silvia Montanari y yo Liliana Pécora quien viste calza y estamos mañana en el coliseo Podestad de La Plata y el viernes en el teatro Nini Marshall del Tigre que lo produce eso lo produce Carlos Bachi que lindo yo creo creo si no mal no recuerdo un día la madre creo que vos hacías un reemplazo de mujeres de ceniza y yo fui a cantar no recién ahora estoy haciendo reemplazos me viste hace un tiempo no no hubo varios que hicieron muchísimos reemplazos no 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 hubo varios reemplazos pasaron varias actrices y de picadillo lo hacían mujer de ceniza y un día la madre en su momento era productor Funes me llamaron claro era Funes exacto exacto viste que hay cosas en común hay cosas en común los invitados claro que personaje haces ahí vos la viuda oh buenísimo buenísimo la viuda buenísimo la viuda lo que hacía en su momento Nora Carmen Nora Carmen exacto yo antes de irme del aire Agostina buscame Alejandro Vanelli que les quiero agradecer Ernesto Larreza y Alejandro Vanelli tienen ya esperate creo que 14 no quiero meter la pata bueno me lo va a decir si lo engancho Alejandro que están casados fue el primer matrimonio de la Argentina 14 años ya me parece que más de 14 esperate un poco no quiero meter la pata porque estuve en el casamiento de ellos bueno ahora si lo y me acaban de mandar el libro pero mirá que buena la historia fue un rechazo a primera vista ah y es una pareja que son bárbaros y están todo el tiempo juntos y presentan su libro creo que el 11 de diciembre y entonces quiero invitarlos a ustedes también a la presentación por supuesto claro y de paso contarle a Alejandro Vanelli que es un gran productor Alejandro Vanelli Alejandro Vanelli cuando yo era una asistente de producción en ATC porque no era ni Canal 7 ni la TV pública trabajaba en un teleteatro y era productor a exteriores pero me tocaba elegir a los actores chicos no a los principales y siempre venía y me traía sus actores tenía como todo joven productor no productor viste el representante representante y entonces éramos muy jovencitos así que nos conocemos de toda la vida y no quiero dejar de sacarlo al aire Alejandro estás ahí sí estoy contando que nos conocemos de pantalón corto vos y yo de medias tres cuartos vos de trenzas de medias tres cuartos y trenzas Alejandro mira acá estoy muy bien acompañada estoy con no quiero meter la pata porque iba a decir Oscar de Sanzo todo el tiempo estoy con Diego de Sanzo y con Liliana Pécora con Liliana Pécora y Diego de Sanzo vos sabes que son muy competitivos los artistas y les estaba contando de cuando eras un joven representante y venias a ATC con tu lista y yo siempre enganchaba a alguien de tu lista para el teleteatro que estaba produciendo y sí primero nos conocimos en cuando hacía prensa antes de ser representante que vos estabas haciendo tus pininos también y bueno ahí siempre estabas bien ubicada porque como mujer como buen perfume chiquitita necesitabas estar bien ubicada en los teatros o sea que te ponía en muy buena ubicación siempre me ponía en las primeras filas y no, no veía nada siempre había un alto que me tapaba claro aparte siempre has sido una fanática del teatro doy fe siempre has apoyado muchísimo pero muchísimo al medio artístico y sobre todo al teatro y a todo el resto pero generalmente con el teatro eras infaltable y sé que disfrutabas mucho de eso y que sos una gran conocedora del teatro no sos una improvisada aunque ya después de tantos años obviamente pero la gente pero estamos hablando de vos ahora no de mi bueno pero ya que estoy te tiro unas flores y contá que te canté cuando el y que me cantaste me cantaste en la biblioteca le hice un detalle especial que yo cantaba es verdad es verdad es verdad y fue Malfani Mandelbaum así que bueno hice una recreación me cantaba Malfani Valentine pero con mi nombre che Alejandro acabo de recibir el libro gracias por la dedicatoria no merecida sabes lo que te queremos son muchos años y aparte eso que no saber cuantos años son desde que se conocieron y se rechazaron mira por un lado te cuento que en el libro que ya lo vas a leer y después espero tu devolución como no contamos Ernesto y yo desde que nacimos hasta 2010 que fue la fecha de la luna de miel en el San Pedro de Atacama en Chile que fue un regalo que nos hizo el TVN de Chile en la televisora de Chile o sea que contamos todo hasta ahí pero cada uno cuenta su historia este desde que nació y se van entrecruzando este gracias a un a una persona que colaboró no escribiendo sino podando como yo digo es el podador nos fue cortando y cortando para que coincidieran digamos que no repitiéramos las cosas y nosotros te daste un ruedito recién ese era el podador mío que me avisaba que me quedo en tres minutos te lo hago rápido y nos conocimos en el fatídico año 1976 por una bomba que explotó en el Teatro Estrellas claro que estaba Zipe Lincoski claro con el iluminador de Zipe y bueno Ernesto trabajaba con Nacha hizo Nacha Guevara que había vuelto del exilio hizo a 2001 Nacha en 1976 una sola función que yo vi y al día siguiente pusieron esta bomba y si Nacha no se iba era Santo Viasatil el productor claro y si Nacha no se iba la que te llamó recién es la nieta de Santo mira y si no se iba Nacha del país este iba desde la mitad del teatro entonces García dijo que los que trabajaban con Nacha entre ellos estaba Ernesto fueran a formar parte de un elenco con Antonio Gazaya y Amelita Vargas que hacían Gazaya por Sport y yo hacía la prensa como hacía de tantas cosas y ahí nos conocimos y ahí fue el rechazo a primera vista sobre todo de Ernesto o sea en 1976 hace más de 42 años que estamos juntos formando esta familia y ahí contamos los avatares no solamente nuestro y las crisis y todo lo que hemos pasado sino que de alguna manera se cuenta en 62 años que contamos allí la realidad política económica y social de nuestro país o sea que es muy divertido cuenta muchas historias no todas ¿cuántos años de casados? y de casados 8 y monedas ah yo no me acordaba si eran 14 porque me acordaba de tu casamiento de la fiesta de todo absolutamente ¿cuándo presentan el disco? el libro lo presentamos el martes 13 que es nuestra fecha porque fue la fecha de comienzo el 13 de junio y este y lo va a presentar carlito sulanovski dati almeida y mirta busnelli y va a leer y va a leer su prólogo norma leandro que nos favoreció escribiendo ese prólogo precioso que tiene el libro todavía no vi nada vi nada más que la dedicatoria y lo estoy mostrando acá en la radio porque vos sabés que tenemos radio con televisión todo incluido así que le muestro a la gente ¿ya están las librerías? ya están las librerías y me encantaría que me mandes una selfie con el libro en la mano como leyéndolo porque estoy haciendo concurso de selfies y no tengo ninguno de alguien de la radio leyéndolo perfecto ahora después cuando termine el programa hacemos las selfies y Agostina me dijo que sí bueno mi amor espero que puedas venir el martes y si no bueno que lo leas y después te pases la información de lo que te pasó si lo disfrutaste contá con eso y Liliana Pécora te cuento está terminando Mujeres de Ceniza va a estar hoy en la plaza mañana perdón viernes y el sábado en el Teatro Nini Marshall y Diego de Sanso va a estar en la trastienda el 30 de noviembre y el 1 de diciembre bueno arriba los actores y arriba el teatro arriba el teatro arriba la cultura arriba la cultura viva la vida viva un beso inmenso otro muy grande chao que ya gracias bueno se nos va el programa pero como siempre hemos disfrutado de María Luz Oteiza Solao o Solao Teiza no sé cómo es hemos disfrutado de Liliana Pécora hemos disfrutado de Diego de Sanso hemos disfrutado de Sandro me faltaba Palito Ortega o sea que ya tenés dos que te han cantado si dos hombres que te han cantado durante un espectáculo Alejandro Vanelli también te cantó y te digo que este no Francisco no Francisco Pescaira Fernando San Martín Fernando San Martín Fernando San Martín también y y ya nos vamos como se llama el que nació en Alaska que canta como los dioses ¿en Alaska? sí ay ya me voy a acordar el nombre cuando se terminó el programa claro no Johansen Kevin Johansen Kevin Johansen también me cantó una canción le puso mi nombre a la letra cuando estábamos en el programa con Justi Beria la tengo a conseguir nos volvemos a ver el jueves que viene y ojalá que todo se arregle ojalá ojalá que todo sea en paz que el partido sea para unirse y abrazarse y que gane el más mejor si gana Boca mejor chau chau comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión abierta todos los contenidos todos